Hace unas horas se realizó el pesaje de una de las peleas más importantes del año. Este es un choque de eras. Estamos hablando que vamos a ver al mejor Mosque y Super Mosca de los últimos tiempos contra el nuevo supertalento Mosque y Super Mosca de esta generación. Choques de eras han ocurrido muchos en este deporte. Joe Louis contra Marciano, Holyfield contra Foreman, Holmes contra Tyson, Chávez contra De La Hoya, Mayweather contra Canelo. Realmente ocurrieron muchos, pero en la división del peso Mosque y Super Mosca puede ser el más importante históricamente. Evidentemente todavía estén veremos porque no han peleado y además falta ver cómo acabará cada una de sus carreras. Pero estoy casi seguro que será un peleón. Los estilos se prestan para eso. Y como comentábamos, hace pocas horas se realizó el pesaje ceremonial, un pesaje donde ya estaban hidratados y el oficial se dio en la mañana y ambos boxeadores marcaron el límite de las 115 libras. Así que tenemos pelea. El día de ayer jueves se rumoreaba que Estrada cancelaría la pelea porque la conferencia del día de ayer empezó muy tarde. Pero es el gallo Estrada. Este señor no es un rajón. Es decir, está enfrentando a la mayor bestia de la nueva generación. Y con este reto le está dando un gran ejemplo a Canelo, que se niega a pelear contra Benavides, que además es un mandatorio. Es loco que aún así se denomina a sí mismo como el mejor del mundo. ¿Te consideras el mejor boxeador de México y del mundo, por así decirlo? Pues me siento el mejor peleador del mundo y de México en este momento, claro que sí. Es un hecho que no es el mejor ni de su división. Porque para eso tienes que ganar el segundo mejor, que es Benavides. En cambio el gallo está enfrentando al mejor de esta nueva generación. Son claras diferencias. Pues la gente no es tonta, ¿no? La gente sabe, la gente sabe quién es, quién es. Y no digo por mí, no digo por muchos peleadores mexicanos que hay muchos talentos, hay muchos campeones, hay muchos peleadores que no ganan tanto dinero. Pues es mercadotecnia, ¿no? En el boxeo. Pues yo peleo con el que sea, la verdad que yo no digo, ah, no, este no, ¿por qué es mexicano? O sea, no, no, yo la verdad que con el que sea. E independientemente del resultado que veremos este sábado, los huevos del gallo para aceptar esta pelea es lo que le hace falta a muchos boxeadores. Lamentablemente, como no lo ayudó ninguna televisora, no es tan conocido. Pero sin duda será recordado como una leyenda. Y esta es una pelea 50-50. Estrada evidentemente no está en su mejor momento. Sus mejores años ya han pasado. Sabemos que cuando viene de lesiones o de inactividad, no regresa en su mejor forma. Lo hemos visto recientemente contra Argy Cortés. Y también en su regreso contra el Príncipe Cuadras en la revancha, donde fue mandado a la lona, pero aún así ganó por knockout. En ambas peleas se alejó del ring por más de un año y pasó por problemas, así que es muy probable que esta inactividad de más de un año le vaya a afectar en la pelea. Por el otro lado, tenemos a un Bam Rodríguez que no ha parado de tener peleas. Su última pelea ha sido sin duda alguna la mejor presentación de su vida, donde knockó al inglés Uni Edwards. Edwards tenía un boxeo bien atípico para ser inglés. Sabemos que los ingleses generalmente son bien peleadores. Suelen tener un estilo muy frontal, pero Suni fue un boxeador muy técnico, veloz y ilusivo. Sin embargo, Bam lo destrozó y muy fácil. En ese sentido, lo más probable es que veamos al mejor Bam de su carrera, contra un gallo que esté regular. Solo por eso esta pelea es 50-50. Si Bam estaría enfrentando al mejor Gallo Estrada, al que le ganó a Viloria, a Taiso Márquez, a Cuadras, a Rumbizai en su Prime, esta sin duda sería otra historia, pero es lo que es. Gallo está tomando un verdadero reto y esperemos que gane por decisión, pero en mi opinión creo que es solo un poco más probable que Bam gane esta pelea por decisión. El Cardo y el Óxido sin duda van a jugar un papel muy importante, pero no creo que Bam noquea a Gallo, porque Gallo tiene una muy buena mandíbula. Si bien se fue a la lona unas cuantas veces, Gallo siempre se pone de pie. Le aguantó los mazazos a Rumbizai, así que difícilmente Bam Rodríguez lo va a noquear de un golpe. Ahora puede que quizá con volumen de golpes lo pongan problemas sobre las cuerdas, pero Gallo también sabe usar el clinch, así que me parece que será una pelea realmente competitiva. En las últimas semanas, muchos han dejado de apoyar a Bam, porque se ha vuelto bocón. Y es que comentó que Gallo estaba viejo, que estaba acabado y que lo va a noquear bien fácil. Esto molestó a Gallo y también molestó a Alfredo Caballero, su entrenador. Por ello, aquí les dejo la conferencia, porque Gallo ha respondido a esto y además dio su opinión sobre lo que será esta pelea. Obviamente es una gran pelea para tu hombre el sábado por la noche. Sabíamos, seguramente has tenido un campamento muy bueno, pero listo y preparado para tu hombre para defender su título el sábado. Sí, venimos bien preparados. Con una confianza entera que este fin de semana vamos a quedar victoriosos. Estuvimos estudiando a Bam, a Bam Rodríguez, donde yo en realidad no veo muchos parámetros para vencer a Gallo Estrada. Le pegó un Rubensay, un poquito ya acabado, en cuadras también fuera. Yo creo que este sábado va a ser la prueba de fuego para Bam. No es nada personal, sino que es algo que yo estoy viendo que tiene que ser algo muy grande para ganarle a Gallo Estrada. Estás en muy buena forma y siempre estás. Otra noche enorme para tu carrera boxística. Siempre que te surgen peleas así, ¿estás listo para estas noches? Emocionado para este evento y para el reto también que propone Jesse Bam Rodríguez el sábado por la noche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, venimos listos, venimos preparados físicamente, mentalmente para esta pelea. Yo creo que va a ser una buena pelea para toda la gente. Vengo ahora sí que motivado al 100%. Es un reto más que... Pues he tenido 47 peleas y algunas muy duras. Yo creo que esta va a ser una de ellas, pero vengo preparado para ganar y ganar contundentemente esta pelea. Jesse ya ha dicho que espera como una pelea bastante técnica en estos primeros saltos, pero después se va a desenvolver la pelea. ¿Tú esperas una pelea así o crees que va a prender fuego desde el inicio? ¿Cómo esperas el estilo de la pelea? Bueno, yo espero una pelea desde el principio. Pues yo voy a salir con todo, ¿no? Yo voy a salir obviamente inteligentemente, pero voy a salir con todo. Pues a demostrar, como dicen, que estoy acabado, que estoy viejo y voy a demostrar este sábado que no es así. Sí, y para ir terminando ya, va a ser un fin de semana muy importante para México también con el partido de fútbol de la selección mexicana. Van a ser 10.000 personas también en el recinto. Es la clase de pelea que a ti te gusta, que amas, ¿no? Sí, yo creo que va a ser un fin de semana bueno para la gente, más que nada para nosotros los mexicanos. Y primero yo ganando ya, pues será mucho mejor para nosotros los mexicanos. Y este sábado vamos a demostrar que el Gallo Estrada todavía está en forma. Para mí creo que esta es una de las peleas del año. Vamos a empezar con el desafiante esta vez y Robert García Jr. Bienvenido, Robert. Tu hombre simplemente nunca dice que no a una pelea. Sí, es todo lo que Ben quiere. Ya sabes, ha estado diciendo que desde que ganó su primer título mundial con cuadras que solo quiere, ya sabes, las peleas más grandes y duras. Y ya sabes, este es, ya sabes, probablemente el más grande y más difícil que pudo tener. Así que esto es lo que eligió. Y el tipo es una leyenda, ya sabes, las clases de peso más pequeñas, uno de los mejores luchadores. Ya sabes que México es producido en esas clases de peso. Y ya sabes, uno de los cuatro reyes en la división de peso Super Mosca. Así que, sabes, tenemos que respetar lo que ha logrado en el deporte. Pero creo que el sábado por la noche, ya sabes, Van va a mostrar eso, que es su hora ahora. ¿Cuántos niveles hay para ver desde Jesse? ¿Crees que todavía tiene mucho más que mostrar ahí contra estos luchadores de élite? Sí, creo que cuanto mejor es la competencia, mejor es Van más motivado en el campamento de entrenamiento. Creo que es por eso que elija tomar las peleas más grandes y duras. No se despertará, ya sabes, todas las mañanas y ya sabes, con la misma motivación. Sí, sí, el tipo delante de él no es, ya sabes, no es, ya sabes, el mejor, el mejor tipo que podría haber tenido. Así que, ya sabes, creo que el sábado por la noche todos verán un nivel completo más para Van. También solo tiene 24 años. Creo que la gente, ya sabes, olvida que, ya sabes, se convirtió en campeón a tan joven edad. Así que creo que el sábado por la noche verás el mejor Van. Gracias, Robert. Van, bienvenido. Como dijo Robert, solo 24 años ya establecen su posición como una libra por libra en el deporte. Algunos dicen que la victoria del sábado te pondrá allí arriba con una nueva forma y Usyk y Crawford y todos esos tipos. Estas son las peleas que quieres. Estos son los desafíos que deseas. ¿Listo para una noche salvaje y salvaje en Phoenix el sábado? Sí, definitivamente. Puede que no lo mostrara, pero esto es lo más emocionante que he estado en una pelea en toda mi carrera. Sé lo que está en juego. Sé lo que este ala puede hacer. No solo de mi carrera, sino de mi vida. Así que esto es de esto que se trata. Esta es la pelea que he estado queriendo por un tiempo. Así que ahora que finalmente lo tengo, los di a todos en entrenamiento y llegué el sábado por la noche. Eso está en el programa. Sé que eres un tipo tranquilo, pero sé en secreto que te encanta todo esto. Te encantan las grandes multitudes. Te encantan las grandes peleas. Como nos has dicho antes, no estás interesado en ninguna otra pelea. Incluso estás dispuesto a sentarte y esperar hasta que llegue una gran pelea en lugar de simplemente permanecer activo por ello. Pero la última vez, gran rendimiento. Esta vez duplica la cantidad de gente en la multitud, duplica el volumen. Obviamente, el elemento mexicano también es el gallo y el domingo aquí, el fútbol, esta atmósfera será salvaje. El sábado, como dije, esto es lo que vives y respira. Sí, como dijiste, esto es de esto. Es lo que amo. Esta es la pelea más grande en la que he estado. No solo en cuanto a habilidades, sino como dijiste, en cuanto a la multitud. Va a haber muchos fanáticos mexicanos apoyándolo. Pero me alimento de eso. Me alimento de esa energía negativa o de la energía que me va hacia mí. Así que estoy listo para irme. Quiero decir, como dije, estoy más emocionado que nunca. Así que no puedo esperar para entrar en esa habitación. Sé que no vas a dar el plan de juego, pero todas tus peleas son por un ritmo frenético. Este tipo es famoso por eso. Boxeador muy inteligente, pero también gran motor, gran rendimiento de punzonado también. Esto solo puede ser una pelea del año. Exactamente. Es decir, eso es lo que todos dicen, pero es solo una cuestión de entrar allí y de hecho se desarrolla. Creo que comenzará un poco técnico. Sé que lo respetas, ¿no sabes? Esto es que los ídolos se convierten en rivales, pero ¿puedes sacar a este tipo de ahí? Quiero decir, la última vez que lo vimos contra algo, ¿crees que puedes detener a este hombre el sábado por la noche? Definitivamente. Siento que tengo las habilidades para detener a cualquiera con quien estoy poniendo dentro del ring. Y venir el sábado por la noche, solo voy a probar que todos se equivocan una vez más.